El colectivo Nicaragua Nunca Más considera que los despidos de médicos realizados por el gobierno agravan la situación de derechos humanos en nuestro país. Venimos de un gobierno represor desde antes, del abril del 2018, agravado con la situación del 2018. Este gobierno ha sido el enemigo de los adultos mayores, lo vimos con Ocupaíns, lo vimos en abril del 2018, por el cual surgieron las protestas y lo estamos viendo ahora. Entonces se agudiza el problema de Nicaragua porque hay una estrategia o una acción del gobierno dirigida a prácticamente a estar golpeando a los adultos mayores, pero también a la población en general. Nosotros estamos sufriendo la tragedia de todas las pérdidas humanas por la represión de abril del 2018 y ahora vemos las pérdidas por la falta de protección frente a la pandemia del COVID-19. La situación de Nicaragua es dramática. También resalta que en estos casos es donde debería funcionar la institucionalidad que ha sido cercenada por la administración de Daniel Ortega. En otros países, es decir, cuando los gobiernos han sido muy duros, hay otros poderes del Estado que contrarrestan estas acciones de gobiernos que son muy restrictivas, pero en el caso de Nicaragua no hay un contrapoder. Es decir, el sometimiento de todos los poderes y todas las instituciones a la pareja presidencial le hace un daño terrible, se evidencia en la actualidad. No hay un poder judicial que esté frenando los abusos de poder. No hay ningún poder, no hay un poder legislativo que esté adoptando medidas o también dirigidas a proteger a la población. Es decir, el sometimiento es tal que está afectando a la población en general, a sus mismos funcionarios, a sus mismas bases, a quienes han mandado a contagiarse prácticamente al participar en estas movilizaciones y actividades de concentración política. Entonces, es una actitud que es contrasentida en relación a las medidas que ha adoptado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Marcos Medina, Noticias 12.